Te veo y me diluyo en los rincones de mi mismo Maldita fantasía que se vuelve realidad Me falta valentía en medio de este laberinto De dudas y nostalgia que me ocultan la veredad No renunciaré a la tregua, estoy rendido Te confieso y me lo digo, no escaparé a mi corazón Desnudo estoy, persiguiendo una razón Para quedarme en tu piel, bebiendo de la tentación Yo desnudo estoy Descifrando mis manías, mis temores, las heridas no cerradas Mis ruidas del amor Desnudo estoy Las velas se derriten y con ellas mi cinismo Lo sé si mi pasado me robó la libertad Ahora me doy cuenta que es absurdo el egoísmo Pero no pretendo alcanzar la santidad No renunciaré a la tregua, estoy rendido Te confieso y me lo digo, no escaparé a mi corazón Desnudo estoy Persiguiendo una razón Para quedarme en tu piel, bebiendo de la tentación Yo desnudo estoy Descifrando mis manías, mis temores, las heridas no cerradas Todas mis huidas del amor Desnudo estoy No, 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 no Persiguiendo una razón para quedarme En tu interior Desnudo estoy Desnudo estoy Desnudo estoy Persiguiendo una razón Para quedarme en tu piel, bebiendo de la tentación Yo desnudo estoy Desnudo estoy Descifrando mis manías, mis temores, las heridas no cerradas Mis huidas del amor Desnudo estoy Descifrando mis manías, mis temores, las heridas no cerradas Descifrando mis manías, mis manías, mis manías, mis manías, mis manías, las heridas no cerradas